A ver, Palo, tiene ya un tiempo, es de octubre del 2020, y se habló, y muchas veces los muchachos dicen ¡Ah, mucha igualdad! Y nosotros, cuando somos padres, no podemos tener una licencia acorde a uno de los proyectos ¿Tiene media sanción el proyecto, Palo, o no? Tuvo media sanción. Tuvo. Y se casó en el Estado Parlamentario, un proyecto cuando cumple dos años de su presentación tiene el Estado Parlamentario, bueno, el autor del proyecto puede llegar a presentarlo Bueno, en mi caso, obviamente, lo voy a presentar nuevamente Empezaremos nuevamente el trámite parlamentario Pero bueno, se sancionó por unanimidad en la Cámara de Diputados En base a este proyecto que elaboramos con mi equipo Y a otros dos proyectos más que también se ingresaron con posterioridad La verdad que es una lástima que el Senado no lo haya aprobado, que no lo haya considerado ¿Y cuál es la explicación del Senado? ¿Sabes por qué te pregunto, Palo? Porque muchos creen que esto está vigente Uno cuando habla con amigos dice, no, pero ahora también los padres nos podemos tomar tanto tiempo cuando somos papás Y no, porque esto no terminó de salir Hay que preguntárselo al Senado Mirá, la verdad que las producciones no son buenas Nosotros, el primero de mayo, supieron en Estado Parlamentario 150 medias sanciones que aprobó el diputado y los senadores no van a tratar Y como a mí no me gusta callarme las cosas, estas cosas se tienen que saber también Porque no es bueno para la institucionalidad Que diputado de debate es importante Teniendo en cuenta que somos 50 diputados y diputadas Pero aparte hay una representación parlamentaria mucho más plural Que la del Senado Que los senadores son de dos partidos políticos únicamente Del PJ y del radicalismo En diputado hay mucha más pluralidad de voces La representación parlamentaria Insisto, se van a caer un número importantísimo De medias sanciones que el Senado no trató En esto, no lo entiendo, no lo sé Es ampliar derecho Pero aparte es romper con estereotipos Que están muy asociados Justamente a lo que es la sociedad patriarcal Que son las madres quienes deben estar A cargo del cuidado de sus hijos y hijas Los primeros días Lo que pretendemos hacer con este proyecto Es que equiparemos una licencia de 30 días Para los padres también Está bueno lo que están marcando ahí Igualdad para el hombre Y en realidad esto también le da un beneficio a esa mujer Que en muchos casos le tiene que quedar todos esos días ahí Solo, no se va con una tabla de surf A la Maldiva el padre Se va Porque uno sabe lo que es estar ahí Con un recién nacido No es fácil Está buena la aclaración de Zapalo Después incorporamos una ampliación Para uno de los progenitores No para los dos En este caso sí para uno Hacemos una ampliación del plazo que está establecido hoy Después incorporamos una licencia por tratamiento Mediante técnica de reproducción humana No está contemplado hoy en la legislación provincial Ustedes saben que son tratamientos bastante complejos Y bueno, lo que hacemos es permitir que en el año Tengan 15 días continuos o no Para justificados para poder hacer este tipo de tratamiento Y después un permiso para adaptación escolar Que son 3 horas diarias durante 5 días corridos Para los hijos e hijas de preescolar A primer año de la primaria Que son cuando los chicos hacen Esos días de adaptación, claro Los primeros, creo que es la primera semana nomás Bueno, en este caso también lo incorporamos Porque la verdad que es bastante complejo también En esos días Es cómo acomodan sus horarios laborales Los papás o mamás Con los chicos que tienen que llegar a ese periodo de adaptación En este caso también Si los padres son empleados públicos Los dos, uno de los dos Pueden llegar a optar por este beneficio Y si es una sola Obviamente puede llegar a optar por este beneficio Estas son más que nada Las más importantes Y después hay también un caso muy especial Que no está contemplado Que es una ampliación En los periodos de licencia Para los casos de nacimiento sin vida También ahí lo ampliamos a 30 días Pero insisto Es ampliar el hecho Romper este estereotipo De que es únicamente la madre Quien tiene que estar al cuidado De los hijos en los primeros días Y después, bueno, también Se incorpora Garantizar estos derechos A los agentes de Estado Sin distinción De orientación sexual O entidades enéricas Esto lo puede pedir Cualquiera persona Que tenga el cuidado de un niño Ya sea por sistema de adopción Por sistema Cualquier sistema Que esté hoy vigente Puede optar por estos derechos Hablando de derechos Te iba preguntando Que algunos me lo manifiestan Y lo entiendo claramente Son derechos ganados Pero parecía ese palo en esto Y ahí no sé si ustedes pueden hacer algo Desde la cámara El privado dice Es un derecho Solamente De los trabajadores Para el Estado Digamos El privado No entraría En estos beneficios No Porque ahí rigen Otras Leyes laborales Que tienen que ver Con los convenios Colectivos de trabajo Que son de jurisdicción nacional Nosotros Si cuando hacemos eso Obviamente pretendemos Que también se vaya Equiparando El empleo privado También se vaya Equiparando Y que los trabajadores privados También tienen estos derechos Porque No deja de ser importante Que se sancione No solamente como un derecho Para los trabajadores públicos Sino que también Eso crea Un antecedente Después Para poder trabajar En el ámbito Del Congreso Nacional Y en todo lo que son Los procesos Y en los procesos De paritarias Claro Digo Pero no está en la jurisdicción Como decimos De ustedes No pueden llegar ustedes A armar el proyecto Bueno De todas maneras Esto insistimos Se presentó Salió Y ahora Caduca ¿Cuándo lo van a presentar De nuevo, Pablo? Ya lo presentamos El día viernes Así que ya ahora Empieza el jueves Ingresa formalmente Y empezará Nuevamente El trámite legislativo Que va A las comisiones Y tienen que nuevamente Cada comisión Tiene que dictaminar Lo importante Es decir Que como fue Esta misma Composición De la legislatura Que envió La media sanción Lo que se estila También Es directamente El proyecto Va a la comisión Última Que se estila Para todos los proyectos Que es La comisión De constitucional Y revisión legislativa No va a tener Que pasar por Las otras comisiones Así que Esperemos poder Darle media sanción Apenas empiezan Las sesiones Palo querido Abrazo grande Un abrazo para todos Gracias por el tiempo Palo